Carta para María Carta para María, una canción lindísima de José Luis Perales Nunca me faltó en el repertorio Ni hace 40 años o más Con mis sobrinos Y en la escuela Y cuando llegaba de la escuela Y con Eli Lo que hacía era cambiar el nombre de María Por el nombre de mis sobrinos Y después por el nombre de mi hija Elizabeth se fue hace dos meses para los Estados Unidos Está cumpliendo sueños Y bueno, ya las cartas no se mandan Ni se va al correo, ni se pega la estampilla Nos vemos por videollamada Pero la nostalgia queda Y por supuesto que me hace mucha falta Hoy te escribo esta carta Muchas veces por ti Muchas veces por ti Hoy te quiero contar Mi pequeña Eli que he visto un caracol Escaleras arriba Escaleras arriba Preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo Que cantaba una canción Y a una mariposa de colores Paseando por el sol Y he visto una princesa Y he visto una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando grillos Y a un príncipe feliz cazando grillos Y he visto una muñeca que dormía Y era igual que tú Y he visto una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando grillos Y he visto una muñeca que dormía Y era igual que tú Hoy te quiero contar Mi pequeña Eli Que subiendo la calle Me encontré a Blancanieves Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy te quiero contar Mi pequeña Eli Que una noche la luna Se acercó a mi ventana Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy te quiero contar Mi pequeña Eli Que he visto a Corchea Cuando está en el sillón Preguntando por ti Preguntando por ti Hoy he visto un pájaro amarillo Que cantaba una canción Y a una mariposa de colores Paseando por el sol Y he visto una princesa en su castillo Y a un príncipe feliz cazando grillos Y he visto una muñeca que dormía Y era igual que tú Sonido en mi Toca El arte de la Argentina En el centro Y he visto una canción Y he visto una canción Y el cometió